...el viento de cola de la economía. Bueno, ninguno de los 15 años de gobierno frente a pista tuvo una situación tan excepcional del precio de los comoditos como estos últimos 16, 18 meses. Entonces, a todas luces parece claro que no puede coincidir este momento excepcional de la economía con recorte de las jubilaciones y los salarios. La convocatoria que hizo el gobierno a la negociación colectiva a los efectos de que voluntariamente atendieran los empresarios la posibilidad de mejorar los salarios en la actividad privada no tuvo resultado porque en las mesas de negociación no se avanzó en esa dirección. Entonces, nos parece necesario tomar medidas para que no coincida con el crecimiento de la economía, recorte de la inversión en vivienda, recorte de la inversión de las empresas públicas, recorte de la inversión en educación y reducción de salario y jubilaciones en un momento de expansión como el que estamos. Y creemos que esta es una rendición de cuentas que tiene que ver con eso. En ese contexto, creo que el panorama de las ollas es la parte más crítica. No lo decimos nosotros, lo dice la Escuela de Nutrición que este proceso ha venido acompañando de un deterioro de un indicador que ya era complejo, que es el de la inseguridad alimentaria, que está abordando casi el 30% de los uruguayos y un 6% con una situación de inseguridad alimentaria severa. Entonces, nos parece impostergable que sobre este tema la rendición de cuentas trate y que se piense desde ese lugar y que se piense en serio.